Marbella albergará el lunes 4 de octubre el campeonato Lady Amarena 2021, certamen internacional de coctelería en el que compiten únicamente mujeres. La fase final se celebrará en Bolonia, en Italia, con 21 países y 5 continentes en liza. El escenario de la prueba marbellí será el Beach Club Sugar Bay. Es un concurso que se prepara durante tres meses de antelación y en el cual se invita a todas las barladies o bartenders de España para que hagan un cóctel por vía digital, preparando un trago con un speed de tres minutos y luego nosotros replicamos este cóctel y elegimos diez finalistas. Las diez finalistas se darán a conocer en esta semana para que evidentemente puedan venir el próximo lunes a representar a cada una a su local y a su ciudad. Las competidoras serán evaluadas tanto por la ejecución final como por el desarrollo de la misma. Este concurso que constará de una final de cada chica con un speech en inglés realizando su trago, dos tragos harán cada una, durante cinco minutos. Para ello vendrá el presidente nacional de la Federación Española de Cotelería, Ramón Ramírez, a juzgarlas técnicamente y a juzgar el speech en inglés de todas ellas y la puesta en escena. Involucrada en la organización está también la empresa local Impormontes, un referente en el suministro de bebidas en el municipio. Gracias. Gracias.